Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All Star 3, Episodio 6, y les doy la bienvenida por educación, aunque por dentro siento que me llevo la ****. Ya saben la razón de mi sufrir. Después de dos episodios algo cuestionables, finalmente el programa nos entrega un episodio memorable. No solo es el más escandaloso de la temporada, sino también es el más escandaloso en toda la histeria de RuPaul's Drag Race en general. Y esta es mi lista de los tres momentos más discutibles del episodio Hey Giri Girls. Así es, discutibles, porque no estoy de buen humor para ser constructivo. Hoy solo quiero ver el lindo arte. Número 3, el fraude de las criadas. Es obvio que el regreso a la competencia de una de las reinas eliminadas es ya un elemento recurrente del programa. Esta temporada la mecánica del regreso se antojaba majestuosamente retorcida gracias a su referencia al popular programa de televisión El Cuento de la Criada. La cosa pintaba bien. Primero nos vieron la cara de **** haciéndonos creer que regresaban solo tres de las cinco reinas eliminadas. Resultó que no, que sí fueron las cinco. Cuando RuPaul les preguntó a las eliminadas que se revelaran, cada una de las eliminadas llevaba el nombre de la reina que las eliminó. Esto me hizo sentir que la mecánica del regreso iba a afectar de alguna manera a las reinas ganadoras. Es decir, que la eliminación sería basada en una venganza personal y no en el desempeño de las reinas. Y resultó que no. Ni Chad Michaels ni Alaska tuvieron ningún tipo de influencia en el regreso de las chicas. Estaban ahí nada más de adorno. Ni hubo ningún tipo de artimaña elaborada detrás de su retorno. No pasó nada. Simplemente las chicas eliminadas se enfrentarían al top cinco y ya. Por un lado, creo que hicieron bien no enredando el asunto y manteniendo el juego limpio porque la fanaticada es muy intensa. Eres muy intensa. Yo soy intensa. Y no sabe manejar el juego. Ya sé que esto es un programa de televisión y que deberíamos de tomarnos las cosas con más calma. Pero el odio de los fanáticos ha alcanzado extremos insospechados como las amenazas de muerte en contra de Bebe por eliminar a Aya o las amenazas contra Morgan McMichaels, presunta sospechosa de eliminar a Ben de la Cren cuando esto todavía ni sucedía. Resumiendo, entiendo sus razones para no hacer nada, pero me siento utilizado. ¿Y saben qué? La c***a con las criadas. Número 2. Un reto disparejo. El reto de este episodio fue cantar y esto me tenía muy contento porque muchos soles atrás. Cuando yo era un pequeño retoño creciendo bajo el rocío del Golfo de México, fui un fanático empedernido de las Spice Girls. Nunca en mi vida he amado o amé alguna cantante como amé a las Spice Girls. Así que rendirle un homenaje a las Spice y traer a Emma Bunton como jurado me puso feliz. En teoría todo salió muy bien, incluso traer de asesor musical al fabuloso Adam Lambert me puso de buenas, pero el resultado final no me convenció del todo. La canción del grupo de las eliminadas hacía una muy vaga referencia a Wannabe. Los versos estuvieron bien, los atuendos se me hicieron lindos, aunque más noventeros unos que otros. En cuanto a los atuendos, la mejor en mi opinión, en mi muy humilde opinión fue Milk. Y en cuanto a la presentación, Milk, Aya y Torgy se lucieron. Honestamente siento que ellas hubieran podido ganar de no ser por Morgan McMichael y sus estúpidos pantalones. A la nena se le ocurrió hacer un striptease, así como para hacer fierce, y el pantalón se quedó en el escenario, enredándose en los pies de las demás reinas durante toda la canción. Por desgracia este error tan básico, me distrajo todo el tiempo y me da la impresión de que esto le costó el triunfo al grupo. Luego tuvimos al top 5. Sus atuendos se me hicieron más parecidos a los de las Spice Girls, pero obvio, Kennedy no se parecía a nadie del grupo. Es más, su look ni siquiera me pareció noventero. Ella decía ser Diva Kitty, pero le hubiera quedado mejor Tiki Bailadora o incluso Tiki Galactica. En fin, sigo cuestionando el sentido de la moda de Kennedy, su talón de Aquiles. La canción del top 5 tenía una ligera referencia a Spice of Your Life, y aunque no me hizo enloquecer, tampoco la odié. Por supuesto, lo mejor de este grupo fue debe. No tanto por su letra, pero sí por su energía y por hacer uso de expresiones sin sentidos pero muy divertidas al estilo de las Spice Girls, como Zig, Zig, Ah y Hi, si ya. Por desgracia, hemos tenido mejores ejemplos de retos de canto. Los dos años anteriores han sido los mejores con Read You, Grat You y Category Is, y por desgracia, ninguno de los dos números de las Spice Girls estuvieron al nivel de estos dos. Aquí no se puede culpar a las reinas por su bajo desempeño, aquí se tiene que culpar a los productores musicales por... Número 1, la eliminación de Ben de la Creme. Bueno, si me notan los ojitos un poquito raros es porque, la neta, estoy muy p*** triste. Y tristemente, el Inchis por tu legado me dejó también bastante decepcionado. Bebe y vende la Creme Flor de las encargadas de entretenernos al ritmo de Nobody's Supposed to Be Here, una canción que solo ha sido un éxito en los Estados Unidos. Bebe iba ganando ese Inchis si no hubiera tenido la estúpida idea de quitarse la peluca. Ya sabemos a estas alturas que solo te puedes quitar la peluca si tienes otra peluca debajo. O como dijo Aya, si vas a tener pétalos de rosas o diamantinas como Sacha Belour. Pero este no fue el caso y por eso la victoria recayó en Ben de la Creme por quinta ocasión. Con esto, Ben de la Creme establece muchos retos histéricos. Es la reina con más retos ganados en una temporada con cinco victorias. La reina ganadora de dos Snatch Games. La reina con más retos ganados en dos temporadas sumando siete victorias. La reina con más retos ganados consecutivamente con cuatro victorias. Ben de la Creme tiene el récord de la reina con más linchis en la histeria sumando siete presentaciones entre otros récords que ya no voy ni a numerar. Estadísticamente hablando, ninguna de las reinas en la actual competencia podría igualar los récords de Ben, quien hasta ese momento se suponía la reina prácticamente coronada del All Star 3. Pero Ben de la Creme no pudo con la responsabilidad de eliminar a alguna de las reinas más celebradas en la histeria de Drag Race. Específicamente hablando de Trixie Mattel y Shangela. Muchos sabemos lo difícil que puede ser para una reina ganar en estas condiciones. No hay más que ver lo odiada que es Alaska por ganar su corona en All Stars 2 a base de eliminar reinas favoritas como a Lisa Edwards o incluso Katia de alguna manera. Pero nadie le hubiera reclamado a Ben de la Creme por haber eliminado a Kennedy. O me equivoco. ¡Que Vista! ¡Que Vista! ¡Que Vista! ¡Que Vista! ¡Que Vista! desear lugar! Pauque vuelve a parti de la Creme por ganar su padre con setting Así que Ben decidió eliminarse a ella misma ante la sorpresa de toda la comunidad LGTBQ del mundo. Todo esto parecía una especie de broma pesada y de hecho comenzó como una broma. Ben dijo que ella y Trixie bromearon sobre el hecho de poder eliminar a RuPaul. Por eso Ben dijo al momento de despedirse que ella había escrito otro nombre en el billet. Porque en realidad Ben le dijo a la producción que iba a ser una broma. Y sí, sí escribió el nombre de RuPaul, pero también escribió el suyo. Y al final ni la mismísima RuPaul supo qué decir. Y así, sin más, la dejó ir. Debo confesar que muchos años de seguir el programa. Y de haber sufrido la pérdida de reinas que amé con locura. Esta es la primera vez que una eliminación me hace soltar mis lagrimitas. De hecho todavía como que ando ahí medio sentido. Pero luego te tienes que poner a pensar y decirte a ti mismo. Cálmate. Esto es un programa de televisión. Ben está bien. No está enfermo. No se va a morir. Sigamos con nuestras vidas. Sigamos viendo el programa. Los próximos dos capítulos serán decisivos para entender quién será la nueva reina coronada. Como la All-Star 3. Y si en algo les sirve para superar el trago amargo. Aquí dos consejos. El número uno. Por favor presten atención a la cara de Chichi de Ben. Cuando se estaba despidiendo Ben de Lacren. ¡Wow! Vale oro. Y luego. Si tienes todavía ganas de sacar tu coraje. Culpemos esa práctica asquerosa de quitarse la peluca. Si bebe, si hubiera dejado la peluca, Ben seguiría en nuestras televisiones por al menos una semana más. Así que ya saben. Digan no al despeluque. Choices. Si quieres ver más videos y críticas sobre los episodios de RuPaul's Drag Race, pincha aquí. Si quieres conocer más acerca de mi canal, pincha aquí. Y si quieres suscribirte a mi canal, que te lo agradeceré mucho, pincha aquí. Ha, 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 ha.